Quiero hablarles sobre las tabletas de potabilización de agua. Hay soluciones que van desde jarras hasta complejos residenciales. Muchos de ustedes ya conocen estas pequeñas pastillitas que son perfectas para botellones, jarras o termos deportivos. Sin embargo, tenemos otras opciones, como el multipropósito, que son tabletas igualitas pero mucho más grandes, que pueden potabilizar cada una de ellas hasta mil litros de agua, lo que las vuelve perfectas para tanques de apartamentos. Existe el AquaTap 8,68 gramos que sirve para hasta 5 mil litros de agua, ideal para tanques en casas. Pero ¿qué pasa cuando estamos hablando de condominios? ¿Qué pasa cuando estamos hablando de edificios? Bueno, pues también hay solución. El sistema AquaTap Flow, que es este que están viendo acá, es un sistema que se instala en la entrada de agua en paralelo y el agua a medida que va circulando recoge el elemento desinfectante y luego se deposita en el tanque y se mantiene desinfectada por muchísimo tiempo. Este cartuchito que está aquí, este pequeño cartucho, puede potabilizar hasta 340 mil litros de agua, lo que lo vuelve ideal no solamente para tanques de apartamentos, si son de esa gente que se les olvida colocar la tableta, sino también para residencias y edificios medianos. Adicional al AquaTap Flow, existe el AquaTaps Inline, que cumple la misma función, pero rinde hasta 1.700.000 litros. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, especialmente en Instagram, arroba aquatapspisove o nos buscan como Aquataps Venezuela y pueden enterarse mucho más sobre nuestros procesos y nuestros productos. Estamos para atender cualquiera de sus dudas y orientarlos para solucionar el problema y que puedan tomar agua en sus hogares 100% segura y libre de microorganismos.